Así lucen las 794 hectáreas del páramo andino, luego de cuatro días del voraz incendio que acabó con la flor y fauna de la Reserva Ecológica El Ángel, cuyo detonante aún está en investigación para determinar si fue accidental o provocado intencionalmente. Sí, efectivamente ya los organismos competentes están en las actividades relacionadas a las investigaciones para poder determinar los posibles responsables y ponernos a órdenes de las autoridades competentes. En medio del panorama desolador observamos un lobo de páramo buscando refugio en medio de las cenizas, mientras los trabajos de mitigación se planifican en base al informe técnico de las brigadas contra incendios forestales que preparan su retorno. Todo sea por el bien, por el medio ambiente, por este tesoro natural que tenemos aquí en la provincia del Carchi y por el bien de la comunidad que vive en este sector. Precisamente la comunidad aledaña al área protegida es la más afectada por la contaminación ambiental, la pérdida de vegetación endémica y especies silvestres que huyen hacia las zonas pobladas corriendo mayor peligro, como estos venados que buscan alimento junto al ganado vacuno. Aquí a 100 metros de la hostería están unas venadas que mi papá dice que obviamente por incendios tratan de buscar otros refugios, pero casi siempre están por aquí esos venados porque, digamos, encuentran un lugar seguro aquí. Como estos venados y el lobo de páramo son varios los animales que deambulan sin rumbo cierto. Por ello son los turistas quienes emprenden una campaña para cuidar las especies y evitar su captura o caza furtiva, como nueva amenaza que es igual o peor al fuego abrasador. La idea es dar el ejemplo para que otros también se sumen. Si todos ponemos un granito de arena podemos hacer mucho. Esa es la idea. Otro de los sectores afectados es el turismo científico, ecológico y de aventura en el sector.